Muy, muy buenas, ficovis y bienvenidos un día más Hoy estamos en Clash Royals y nuevo vídeo Vamos a intentar subir copas, hace tiempo que no lo hacemos Estamos últimamente pues muy, muy, muy paquete en nuestras manos Parece las manos del moreno, que no nos dan por no jugar, por falta de tiempo Realmente con el clan competitivo, con toda la familia, con todo lo que estamos creando No hemos tenido tiempo, estamos terminando la última sanita de copas Quiero intentar subir un poquito más de copas Y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Tenemos el mazo de nuestro monta con caballero, arqueras, duendes, tronco, bola de fuego, espíritu de hielo, cañoncito Quiero intentar subir de copas, vamos a intentar un directo Sé que vamos a banquear muchísimo, perdonadme, no me lo tengáis en cuenta Esto me va a servir también a mí, para ponerme en serio, para intentar jugar Esforzar al máximo, intentar ganar todas las partidas posibles Y intentar subir todo lo posible Así que me encantaría que a estos vídeos le dierais mucho apoyo Y me dierais apoyo para intentar sobre todo subir a esas 4.900, ¿no? Vamos a ver si el vídeo tiene su apoyo, si os gusta Y queréis verme sufrir, y queréis conmigo, ¿no? Intentar subir y superar mi récord Sé que no es mucho, ¿no? Yo sé que soy malo, que no tengo realmente, pues, bueno No tengo realmente, ni primero tampoco tengo mucho tiempo para seguir entrenando Porque yo creo que si mejoraría y me pusiera seriamente a jugar Me haría muchísimo mejor jugador Y va a ser una de las cosas que haga En cuanto nuestro proyecto se estabilice Me voy a poner seriamente a poder entrenar a este juego Porque me gusta, me encanta Y sé que puedo mejorar muchísimo más mi nivel Lo dicho Mi intención es poder subir todo lo posible Quiero que si os gusta la idea de poder subir conmigo Incluso hagamos algún directo O que le demos aunque sea un vídeo dos a la semana Apoyarlo Y vamos a intentar darle cañita al juego Intentar subir todo lo posible, ¿vale? Venga, gente, vamos Vamos a ir a por ello Sé que está complicado Estoy muy manco, os lo aviso No perdonadme, ¿eh? Cualquier error que veáis y demás De las partidas me dice Rebole, la primera partida Creo que has cometido tal error Y demás, ¿no? Yo suelo ser una persona muy crítica conmigo mismo Yo realmente no le voy a echar la culpa A la tablet A no ser que sea un hard glitch O drag glitch Y realmente esto es Que se queda un segundito Pillado el juego Vamos a intentar no echarle la culpa A todo este tipo de cosas Así que si realmente la cagamos Eh, vale, me lo dudo al 7, ¿no? Bueno, cuando también nos saca más nivel de tropas Pues también lo diremos, ¿no? Pero si cometemos errores Y todo este tipo de cosas Yo soy el primero que lo va a decir Lo va a subir, ¿no? Pues creo que he cometido este error O creo que aquí Podríamos haber hecho esto O creo que aquí Lo diré Pero si no, igualmente Por los comentarios Me lo podéis decir Así Hacemos un poquito, ¿vale? De juego, ¿no? Vosotros me decís Yo intento decirme Me sirve para mí Me sirve para vosotros Eh, me apoyáis a mí realmente Para esta andadura Que es un poquito más de Esto es un vídeo más apoyo moral, ¿no? Este vídeo no es Eh, intenta Intenta mejorar con Rebol, ¿no? Este es Vamos a ir a la Rebol A intentar subir Y también os sirve a vosotros, ¿no? El ver partidas En analizar y el apoyar También sirve mucho, ¿eh? A mí me sirve mucho ver partidas Y me quedo con conceptos, ¿no? Lo que pasa es que luego Hay que ponernos en práctica Yo últimamente lo que hago Es mucho más castear Que jugar partidas ¿Vale? Entonces lo que me hace El castear partidas Es fijarme en las cosas, ¿no? En conceptos En realmente como Los grandes jugadores Eh, se manejan mejor En los escenarios O cómo ponen realmente Cada tropa O cómo se manejan Eh, con ellas, ¿no? Entonces Es un punto muy importante El ver partidas Yo os recomiendo Cuando queráis mejorar Lo siguiente Uno Ver muchas partidas ¿Vale? El ver y ver y ver partidas Eh, te va a ayudar A aclarar conceptos A mejorarlos Pero luego como todo Luego hay que ponerlos en práctica No solo sirve Con ver partidas Hay que intentar Pues lo he dicho Jugar Jugar mucho ¿Vale? Y ponerlo en práctica ¿Vale? Y jugar y jugar y jugar Así que Os recomiendo que Si estáis en nuestros clanes Eh, lo que he dicho yo ¿No? Nuestros clanes lo que vamos a hacer Es intentar Hacer entrenamientos En cada clan Incluso lo del ADEM ¿Vale? Es súper importante Ya desde bien bajito Ir incentivando un poquito A la gente a jugar A entrenar A practicar Porque realmente Es donde se consiga, ¿no? Primero Conceptos claros Como todo en el fútbol, ¿no? Eh, primero que tener Los conceptos bien claros Y luego hay que ponerlos En práctica, ¿no? Eso es lo que estamos Tentando hacer nosotros Eh, poner esos conceptos Eh, en práctica ¿Vale? Eh, bueno Aquí estamos a Estamos apuntando Como gato pancha arriba, ¿no? Que se suele decir Eh, vamos a entrar A meter esto por aquí Y prácticamente el tío No va a tocar en la torre, ¿no? Y claro es que defensa Más buena Que estamos haciendo ahora, ¿eh? El tío es que no tiene Es un ataque Es muy, pues Demasiísimo sentido, ¿no? Realmente está atacando Atacando, atacando Y no tiene mucho sentido Lo que está Lo que está No, fijaros Que defensa estamos haciendo, ¿no? Y eso que tiene las tropas Nivel 11, nivel 7 Fijaros en el nivel de tropas Que tiene, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Fácil, rápido, sencillo Y para todos los amigos Que decimos nosotros siempre Venga, primera partida Vamos a ir subiendo Un poquito más de copas 4.492 Vamos a ver si No voy a decir Donde vamos a subir Porque luego siempre pasa Lo que pasa Así que vamos a intentar Subir a todo lo posible Venga Primera partida Creo que no ha estado mal, ¿no? Creo que Eh, ha enfado gigante Hemos ido al ataque Y no se ha ido bien Vamos a intentar hacer Un pequeño predict Mal predict ¿Vale? No ha sido bien la jugada Aquí podríamos lanzar Una bola de fuego a su torre Pero me la voy a guardar ¿Por qué me la voy a guardar? Pues por esto Pues por lo que puede pasar aquí Mira, no, voy a lanzar esto Que claro Voy a lanzar esto Me ha quedado eso ahí Vale, me quito ese dondecito Un pelo Vale, habéis visto Menos mal que no hemos lanzado Antes la bola de fuego ¿Vale? En una situación de Oh, mosquetera Tira la bola de fuego No Su mosquetera se habría quedado A uno de vida A uno de vida, perdón Y nos habría hecho Mucho, mucho daño Así que He preferido Guardar la bola de fuego Aún así he comido Un poquito más de daño que él Y tenemos que tener cuidado ¿Vale? Tenemos que tener cuidado Con... Y vamos a aprovechar ahora Que alza el caballero A ver si tiene 2 Tienes 3 y 2 de 1 Vale La bola de fuego Hay que guardarla Para en cuanto reúna tropas ¿Vale? Vamos a ir por aquí Nuestro caballero En cuanto tiene su gigante noble Que lo más seguro Que lo tira Ahí está ¿Vale? Aprovechamos ¿No? Lanzamos esa bola de fuego Aprovechamos el daño Lanzamos aquí un tronquito Aquí lo suyo sería congelar ¿Vale? Aquí lo suyo sería congelar Y meter el cañón ¿Vale? Para que ese noble Haga el menor daño posible Así que vamos a tener que tener Mucho, 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 mucho Cuidadito Si queremos llegar a golpear Venga, a ver si se quiere A golpear un poquito Venga Bien Me conformo Me conformo Con calma Con calma Vale La idea es que su mosquetera No muere Se me está quedando atrás Y eso me está generando Un poquito de problemas ¿No? El tema que ahora No ha tirado los esbirros Y la idea de con la bola de fuego Es intentar cargarnos También los esbirros ¿No? Aquí podríamos tener un ataque Por otra línea Cambiar Mira Vamos a entrar a hacer esto Mira Vamos a meter esto aquí Bueno El problema es que ahora Nos ha metido muy bien eso Si es que nos ha tumbado Directamente Como No se ha destrozado ¿Eh? No Nos ha destrozado Vale Ahí lo ha hecho demasiado bien Y lo ha hecho demasiado mal No se ha apuntado Mucho Muy mucho Vamos a entrar al menos Igual a la partida ¿No? Ahora aquí hay una descarga Esa torre tiene que caer Venga Esa torre cae Y le igualamos la partida Venga Igualamos la torre Venga Ahora lo hemos hecho bien ¿Vale? Aquí comentadme ¿No? Los fallos que hemos ido cometiendo Cuidado aquí con el tronco Que puedo tirar Ahí está También nos congelamos Que es la idea Vale Ya ha gastado el tronco Ha gastado el tronco Y ahora viene el tronco Perfecto Eso es porque iría ¿No? Tienes que tirar un poquito más atrás También para poder darle a eso El problema Ahora ha gastado el tronco ¿Vale? Ya puedo tirar tranquilamente esto Espíritu de hielo por aquí Porque ya lo ha gastado Espero que llegara a tropas Lo congelo Espero que se ponga un poquito más a rango Lanzo yo mi tronco Lo empujo un poquito Y ahí Al menos No da Aquí dentro Meten otro caballero aquí Un poquito la parte de atrás Para que esas mosqueteras se giren ¿Vale? Perfecto Metemos aquí esto Vale Y estas son esas Estas son esas típicas partidas Que Que intentar igualar la partida Aguanta 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 Uy Esto nos parece que hay que empatar Venga Pues estas son estas partidas Que no hemos comenzado bien Que yo creo que se pueden Que se pueden empatar Que creo que no tiene Uy 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 Creo que no va a llegar Creo que no llega Creo que no llega No llega No llega por tiempo No llega por tiempo Bueno bien jugado Hemos jugado mal ¿Vale? Estas partidas son de esas partidas Que hay que analizar un poquito ¿Vale? Que me gustaría que interactuéramos un poquito Con los comentarios Y me dijeran los fallos que hemos tenido Creo que no hemos hecho una buena rotación Creo que teníamos que haber aguantado un poquito Aguantar un poquito más ¿Vale? Y las bolas de fuego No estamos haciéndolo demasiado Demasiado bien ¿No? Bueno Vamos a comentar esta partida A ver lo que podíamos hacer Bueno Uno de crema catalana Este clan es de gente conocida Gran clan Gran clan Crema catalana Estamos jugando contra una de sus canteras Contra un jugador Pero yo estaría en su cantera Quinta o sexta ¿No? Así que Va a ser una partida Seguro Seguro que va a estar apasionante La partida Venga Uf No me gusta No me gusta Lo que está haciendo No me gusta No me gusta No me gusta Está rotando mucho por ahí No quiero gastar muchas tropas No sé lo que tiene No está descarga Creo que una bola de fuego En toda regla Pero en toda regla Ahí esa bola de fuego Sigue en refresca ¿No? Bueno No está mal Creo que tiene que tener monta también Creo que tiene que tener monta Creo Por el mazo que lleva Creo que lo lleva con monta Vamos a forzar un poquito Esto por aquí Vale Creo que él no está despediendo Nada bien Y creo que no está entrando En rotación En el momento Creo que le estamos cogiendo muy bien Así que va a lanzar el monta Seguro Venga Lázame el monta Venga Va el monta ¿No tienes el monta? No sé por qué no tienes el monta Y yo creo que sí que lo tienes Pues Estamos pillando Totalmente Ahí está Ahí está el monta Ya decía yo Ya decía yo papi Ya decía yo Muy bien Muy bien jugado Muy bien compañero Lo ha hecho bien ¿Vale? Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha intentado muy bien Cambiarme la línea Lo que pasa es que hemos estado Atentos y rápidos ¿Vale? Pero lo ha hecho Lo ha hecho muy muy bien Me ha gustado ese cambio Que acaba de hacer de línea Vamos a intentar meter esto por aquí Mientras la cañoncito Perfecto Pero no estoy un poquito Constipado Creo que ha lanzado una descarga al aire Acaba de lanzar una descarga al aire No es broma Acaba de lanzar una descarga al aire Bueno Lanzamos aquí el tronquito Hacemos un poquito de daño a la torre Ahora sí que va a intentar tirar el monta A ver si lo tengo por aquí Ahí está Era la norma normal Que lo quiera por aquí el monta Tenemos ahí unas arqueritas Para poder defender Así se monta con mucho Dado a dar un golpecito Vale Ahora va a lanzar el cañoncito aquí Ahí está Hacemos un pequeño predict Nos lo esperamos Nos congela Pero ahí un golpe creo que da el monta ¿No? Ese golpe lo va Perfecto Lanzamos un tronquito Si conozco un poquito de daño a la torre Metemos esto Metemos esto aquí Es un hielo de hielo Cañón Perfecto Vamos a meter un poquito más ¿Por qué ponen buena suerte? No sé si la gente dice buena suerte ¿Por qué hemos tenido buena suerte y suerte al jugar? ¿Por qué? Yo no creo que por qué nada Es por qué haya lanzado una escarga mala La primera partida Creo que le hemos tocado la rota Desde el principio ¿No? Pero bueno No sé A mí te lo da buena suerte No lo entiendo No sé si es porque Me tiene que hacer buena suerte en general O porque has tenido buena suerte para jugar Bueno Bien jugado y buena partida Si es por eso compañero Hay que tener un poquito más de eso ¿Eh? Pero bueno Ha jugado No ha jugado, ha jugado mal Ha jugado mal Hay que reconocerlo Algo que nosotros hemos jugado antes mal Él ha jugado muy mal En la partida de ahora ¿Eh? Ha jugado muy mal Ha hecho bien ¿No? Ese intento de cambio de línea Lo ha hecho muy bien Pero luego no No ha estado acertado ¿No? No ha estado acertado Con las cosas que ha hecho Al igual que nosotros En la partida hemos jugado Horrendamente mal ¿No? Nosotros creo que hemos jugado Bastante bien en la partida de hoy Bastante bien en la última partida Igualmente lo he dicho ¿No? Ir comentando por ahí Todo lo que opináis Es que poquito me gusta esta partida Es que poquito me gustan estas partidas Y aquí hay un tronco Un super mal Porque he colocado algo Que no debería haber colocado Bueno, así lo hemos defendido perfecto ¿No? Bueno, así la defensa ha sido perfecta ¿No? Bueno, así lo hemos defendido Ha defendido bien Lo que tenía que defender ¿No? Horrín fernal Borrado Tenemos tronco No tenemos descarga ¡Puf! Partida tenemos hard counter ¿Eh? Tenemos un counter Importante Bueno Este tipo de partidas Cuando te lleva tanto counter El rival ¿Vale? Lo que tenemos que intentar hacer Es aguantar Intentar defender lo mejor posible Intentar salir de ventaja De elixir ¿No? Eh... Forzar al rival Al que gaste elixir En ataque Y salir a la contra Ha gastado la torre infernal Lo que pasa es que nuestra rotación Ahora es pésima Pero el amigo pésima Es pésima Es que lanza, claro Lo que pasa es que lanza ahí el tornado Por los puntos incluso al 13 Y a ver quién pasa ahí, ¿no? Y a ver quién pasa Uy, qué error he tenido ¿Qué es lo que se está ahí delante? Se me ha quedado con los duendes Se me ha ido el dedo Bueno Espero que no la hace un dronco Yo lo voy a lanzar, eh Es que con la descarga Vale, tenemos un problema Con la descarga me mata Me mata a los duendes Y eso es un problema serio, ¿no? Realmente con la descarga No debería matarnos los duendes Vamos a dejar ese caballero Venga, avance Tenemos un serio problema Vale, y el serio problema Es que no... Que no podemos defender bien eso, eh Ese es nuestro serio problema Así nos golpea Así nos golpea El problema que vuelve a poner la torre de firmar El problema que sé que tiene otra vez Para la torre de firmar Y el problema es que la vez que hay No, no... Tenemos una partida muy complicada, eh Tenemos una partida muy, muy complicada Encima el monstruo se escapa O no Tenemos una partida extremadamente Que habría que defender todo lo posible Y que no nos llegara, ¿no? No sé que se pongan tiradas de chifros Tenemos una partida que no podemos ganar Con nivel de cartas Con lo que tiene No, se nos está haciendo imposible Poder llegar contra la torre de firmar, ¿no? Nos queda defender, ¿no? Nos queda realmente... Nos queda realmente defender Me queda realmente defender Y no me asusta que defender Muchas veces se dice Cuando no puedes ganar Intenta ir a empatar Sé que a veces es complicado, ¿no? Intentar ir a... Intentar ir a empatar las partidas Pero... Es que a veces hay que intentar, ¿no? Mirad ahora No hemos conseguido Tentar llegar a la torre Ahora sí, ¿eh? Él se ha venido un poquito al ataque Y aquí cuando él ha venido Un poquito al ataque Es cuando nosotros La verdad hemos podido Ir a por su... Hemos intentado ir a por su torre ¿No? Bueno, pues... Empatamos la partida, ¿no? Ya me ha... Vamos más cutipados Un segundito Vale, perfecto, ya está Vale, venga, vamos ¿Cuánto llevamos? Llevamos 16 minutitos Vamos a intentar aunque sea un par de batallitas más A ver si podemos subir Realmente los vídeos van a ser un pelín más largos Para que dé tiempo a hacer algo, ¿no? Realmente esto va a ser coger y grabar Quiero deciros ¿Queréis que hagamos una cosa? Lo que estoy en el vídeo Habrá gente que ahora está desconectado y todo ¿Queréis que intentamos hacer Como una especie de serie Intentar editar un poquito el vídeo Vale, jugar muchas más partidas Y poner las cosas más interesantes O sea, que me... Os pongo un ejemplo, ¿no? Que me tiene realmente una hora jugando Pues pongo un ejemplo Y que realmente intentemos editar Ese vídeo Y después después de una hora Como... Como ha quedado, ¿no? Realmente reducir el vídeo Por a 20 minutitos O por ahí Vale, intentar hacer un vídeo Un poquito más a ver Un poquito más tal Y ver como... Como ha quedado Si os parece bien ¿Vale? Propongo esa idea, ¿no? De intentar hacer un poquito más... Más larga, ¿vale? Yo puedo irme a grabar realmente Y luego intentar Editar ese vídeo Y hacer un poquito más acá Más rápido Y intentar aguantar un poquito las cosas ¡No! Yo me lo he hecho Bueno, estamos en tronquito No sé si se habría sido necesario Porque si no veo yo Que a lo mejor los vídeos Se hacen extremadamente largos Y no se puede, ¿no? Voy a... Os propongo la idea Para que me lo... Me lo digáis Y si queréis lo probamos, ¿vale? Venga, yo creo que aquí Seguimos a golpear, ¿eh? El problema es defender eso ahora, ¿eh? La bola de fuego sería estupendísima Y voy a lanzar la bola de fuego Vale, lanzamos la bola de fuego Intentamos defender todo eso como podemos Vale, perfecto Vale, vamos a intentar defender esas arqueras Esta partida... Esta partida deberíamos de poder ganar Esta partida, ¿eh? Eso os lo digo yo Deberíamos de intentar poder ganar esta partida Cuidado con las flechas Hemos tenido que tener cuidado con las flechas Vale, no le queda ni shit Y hemos defendido más o menos bien Ahora sí que tiraría las flechas Vamos a intentar entrar con el multa Es que quieren goler en defensa, tío Ah, ha sido tonto Él lo ha hecho muy bien, ¿vale? Porque él ha defendido... Él lo acaba de hacer perfecto, él, ¿eh? Lo acaba de hacer perfecto Lo acaba de hacer perfecto Y ya os explico por qué Vale, él va a hacer un medio redicto ahí Bueno, vamos a ir defendiendo ahí como se puede Creo que llevamos 8 años Vamos a ver si nos ha cambiado la línea Vamos a intentar meter esto por aquí Pero nada, estamos, estamos Estoy en máxima concentración ahora Vamos a hacer aquí Ya podemos pillar un poquito Perfecto Uy, espérate, espérate, espérate Que eso nos va, espérate que eso nos va No me lo puedo creer Que se me haya ido esa parte de ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se me ha ido la partida No me lo puedo creer Bueno Se me ha ido la partida cuando se nos había quedado bola de fuego No me lo puedo creer ¿Sabéis lo que me está pasando? Que no estoy teniendo sonido en el juego, tío Y a veces me está pasando factura, tío No me he dado cuenta realmente de esos bárbaros, tío No me he dado cuenta de esos bárbaros Esos son los motivos por los cuales a mí me gusta jugar con sonido Y voy a intentar en el próximo vídeo Poder grabar con sonido Siempre digo lo mismo y al final nunca grabo con sonido Nunca he dado sonido porque si no vosotros no lo escucháis bien Pero en el siguiente voy a intentar Voy a intentar, por favor, grabar con sonido Porque os lo prometo Que ahora sí que nos excusan esto Que no, no, no he estado Estaba centrado A veces a mí el sonido lo que me hace es meterme en situación Me meto en sonido y pum Es como me activa, me da un toquecito, un chip Y realmente te metes un poquito más en la partida Es uno de los problemas Pero la partida era nuestra, eh La partida la habíamos hecho perfecta La partida la habíamos hecho, yo creo, de manual, ¿no? Se podría decir Vamos a ver si intenta defender eso Bien, lanzan los esqueletos por el otro lado Miren, ha gasto Miren, miren, mirense dónde, mirense dónde, mirense dónde Que pega un par de puñaladitas Y justo el monta va a dar un golpe Un golpe y dos Si no hace nada, da dos golpes Ahí está Y a punto del tercero Venga, bien Vamos a intentar ganar esta partida Eh, rapidito Y la idea es jugar esta Y jugar una más Venga, vamos a ver Y así hemos podido ganar El balance creo que es al final es positivo, ¿no? Yo creo Vale Nos viene con las arqueras de atrás Venga, vamos a hacer nuestras arqueras también Vale Tenemos que tener cuidado con el cementerio Sobre todo lo que tenemos que intentar en el cementerio Eh, la idea, ¿vale? Y lo que se aprende Es intentar esto ¿Vale? Que no llegue a tanquear ¿Vale? Realmente Frenarlo bien Y dejar que las tropas estas defiendan A lo mejor posible Eso también Vale, esa es la idea Fundamental Ahí está Creo que lo hemos hecho muy bien Me va a meter el cañón ahora en defensa El caballero Uy, qué bueno, por Dios Bueno, pues creo que nos ha salido perfectamente eso Ese caballero caído un poquito Esos duendes que van a tumbar la torre Así no hace nada el rival Y creo que no va a poder hacer nada Uy, pues mete el mago eléctrico en defensa A última hora, eh Venga, ese mago eléctrico Conforme están las torres y el tiempo que queda Hay que dejarlo Hay que dejarlo vivo Que haga un poquito de daño a la torre Porque no me importa Y aquí vamos a dividir las arqueras Eh, tenemos un poco el caballero Para poder defender el lado izquierdo Aquí está Y lo que vamos a hacer es Pusarlo un poquito en su lado derecho Para tumbarle la torre Aquí está Ahora está el trombo por ahí Metemos los bombocitos por aquí Vamos a meter esto por aquí Metemos las tiritas un poquito en la torre Nos vemos que ha ido a la parte de adelante Ahora muy bien el pecho de veneno Vamos a esperar un poquito para lanzar ese trombo Si me falta Que de momento yo creo que no hacemos falta Pues de momento sí Mira, ahí está ¿Habéis visto cómo ha tardado? Ha tardado un poquito más de la cuenta El monta en lanzar Pues ese es el problemita Que está sufriendo Que sufrimos Eh, con este sube El tema es que se quieren pillar Las tropas Ok, vamos a ir por aquí Vamos a ir por el trombo Quitamos los sujetitos de en medio Y ganamos la patina Venga, va Eh, una rápida Para desquitarnos Desquitarnos un poquito, ¿no? De la anterior que hemos perdido Venga, 31 copitas Vamos, vamos, vamos Rébol 4.524 Venga, subamos otra por aquí Vamos a abrir este corrito por aquí No sé cómo está el tema de los profes Lo miraré para el próximo vídeo Vamos a dar la siguiente Venga, 4.524 Vamos Vamos a abrir el sobrello Venga, eh Siguiente Última partida, eh Última partida de este vídeo Que así se quedará En los 26, 27 minutitos Yo calculo Ese tronco Pero ha sido para rotar un poquito El tema que Esta partida tiene que ser nuestra, eh Pero mira, 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 mira Mira eso Uy, que bueno el tronco No va a lanzar a mí, eh Bueno, esta partida Esta partida Tenemos que ganarla Y tenemos que Tenemos que despedirnos bien, eh Y esta victoria va a ser patrocinada Por Monster Y el tío José Lu Quédate José Lu José Lu José Lu es el que nos enseñó Los Monster, tío, eh Aquí va a meter unos duendecitos Venga, mete los duendes Que yo sé que tú lo vas a meter Vale, mira Y a Predic lecho Y a Predic lecho De lo que me iba a tirar, eh Vaya Predic Que acabo de hacer al papi Tenemos que tener cuidado, eh Tenemos que tener cuidado Que se nos puede Se nos puede liar la partida Hay que Hay que tener mucho, mucho cuidado Con el Con el compañero Mucho cuidado Vale, aquí es que Te mete un tornado Te defiende bastante bien eso Venga, vamos a intentar Meter esa puta A ver Claro, lo que hace Es realmente lo que hace Es que te mete un tornado Te mete unos duendes Y te defiende la prescripción Vale, aquí la idea Es intentar defender Y intentar ir a volar Tornos de fuego Pues el mundo va a estar complicado De llegar, eh Por las torres a nivel 12 Y por realmente lo que tiene Va a estar complicado llegar Complicado Sin tener que gastar Excesivamente el exil Para poder llegar a la torre Bueno, hay que atacar ahora Hay que atacar ahora Porque es que la vamos a lanzar El juguetazo Tiene que atenderlo Acá está todo Acá está todo el tornado No tiene que tener el tornado En rotación Lo debería tener aún Aquí lo hemos pillado Con el carrito Lo que la hace Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito La buena de fuego Así que se la lanzamos Mira, mira, mira Eso es donde lo pillamos Está bien, perfecto Aquí vamos a meter el caballero Va a meter otro Otro de estos Yo no sé Si no lo sabes No lo sabemos Vale, aquí Estamos por aquí Acá va a gastar el tornado Perfecto Ya, en el segundo Entúa con la torre Bien jugado Buena partida Y gracias Bueno Y nos despedimos con victoria Yo creo que salvo La partida del primer Creo que ha sido del noble Y luego la otra Que hemos tenido Ese pequeño problemita Que no nos hemos fijado Creo que lo demás No ha ido nada mal Nos quedamos en 4553 Que bueno No es que sea Gran cosa Pero no está mal Vale, vamos a intentar Llegar al siguiente vídeo A las 4600 Apoyar un poquito el vídeo Y si queréis Hacemos una cosa Si veo que el vídeo Tiene apoyo Vale, llegamos aunque sea A 100 likes Vale, y veo que el vídeo Tiene bastante apoyo Me hago Me hago un Un roll De esto de varias horas jugando Vale, lo hago en un vídeo Editadito Y lo más chulo posible Que podamos hacerlo Y lo subimos al canal Vale Vamos a ver si tiene el apoyo Suficiente compañeros Y lo hacemos Espero que os haya gustado Seguir apoyando la serie Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós